Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estés viendo este video, te saluda Oscar Ríos del programa Hacia Arriba o AC One U en inglés. Bien, en este video te voy a enseñar cómo activar a uno de nuestros referidos que ha hecho el pago de la membresía, ya sea de 25, de 100, de 250, de 500 o de 1000, de acuerdo en la que tú estés y de acuerdo en la que esa persona ingrese. Lo primero que tienes que hacer, y esto es algo muy importante, es que puedas verificar que de verdad esa persona te hizo el pago. Si el pago te lo hizo a través de uno de los monederos electrónicos, tales como Paisa, Paypal, Bitcoin, Solitrus Pay, Neteller o cualquier otro, verifica que te hayan enviado ese pago. Yo voy a verificar aquí en mi cuenta de Paypal, mira estoy aquí en mi cuenta de Paypal, le voy a dar iniciar sesión, allí está iniciando la sesión y voy a verificar que realmente he recibido un pago de 25 dólares. Dice que esta es la persona que me ha enviado, voy a mirar y efectivamente aquí hay un pago de 25 dólares. Esta persona ya por correo electrónico me envió una confirmación de que me había pagado, entonces ya, una vez verificado esto, vuelvo al sitio. Algo que también se me había olvidado decirte es, las activaciones se hacen desde el sitio que está en inglés, que es el sitio de AC1UP, a tu correo electrónico con el que te registras de dentro del programa hacia arriba, te va a llegar un correo y es muy importante que lo tengas presente o que guardes ese sitio en cualquier otro lado, te va a llegar este correo, mira, te va a llegar este correo de bienvenida, de confirmación y aquí vas a encontrar este enlace y cuando abras este enlace, pues este enlace te va a abrir esta página que es en la página donde yo estoy y en ella vas a colocar tu nombre de usuario y tu password, así como te logueas en la página de hacia arriba, le das ingresar y aquí te va a abrir el mismo sitio de hacia arriba, pero en inglés. Bien, una vez que estés aquí, vas a ir aquí a donde dice el programa de afiliados, le das clic y vas a ir en la parte donde dice ver equipo. Das clic aquí y se te va a abrir este cuadro, se va a abrir esta página y en esta página, ¿qué es lo que debes hacer tú? Vienes aquí y vas a buscar el programa que le vas a activar a esa persona. Tienes que tener mucho cuidado aquí porque debes seleccionar el programa que le vas a activar. Si esa persona apenas te acaba de pagar, esa persona está en los inactivos o en miembros inactivos, entonces das clic aquí, le das ver programa y vas a buscar a la persona que vas a activar. Bien, entonces aquí estoy encontrando a José Alvarado, su nombre de usuario y vienes aquí donde dice Mark Payment y le das clic, solamente le das clic, se te va a abrir este cuadro y aquí le das confirmar pago. Bien, aquí dice que le has confirmado el pago, voy a hacer una traducción aquí y le das nuevamente aquí clic y ya. Puedes regresar a ver el equipo, vamos nuevamente aquí y vamos a los miembros activos. Le das clic aquí y efectivamente mira, ya José Alvarado aparece como activo. Es muy sencillo, solamente es tener un poquito de cuidado y seguir el video tal cual como te lo estoy diciendo. Bien, espero que este video te pueda servir, míralo tantas veces como necesites para que lo puedas hacer bien. Y bienvenidos a hacia arriba donde encontraremos nuestra libertad financiera.